cuál esta parte de la tapa al frente sí aquí andamos por un lado pero es que esos grandes son 100 mil habitantes ese ya es el barrio brisas de mayo para allá vamos ahora barrio barrio brisas de mayor la torre por lo joven esa es la otra estación del cable miren el diáquilo verá que aquí se ve la estación mírala así venimos de el cielo oeste y es tierra blanca y vamos para otro lado yo creo que no alcanzamos porque nosotros tenemos clases ahorita ah bueno entonces vamos al museo y ahí terminamos pero igual nosotros volvemos no? claro vamos a ir para allá vámonos aló